Bueno, en esta semana en la que se está realizando todo un programa de actividades con motivo del Día del Libro, hemos realizado una visita, tanto el concejal de Cultura, Carlos Piñana, como los representantes de la Junta Vecinal de aquí de La Palma y también los responsables de toda la red de bibliotecas del municipio de Cartagena, para conocer la apuesta que está haciendo el Ayuntamiento de Cartagena y la Concejalía de Cultura por la cultura en los niños, en los más jóvenes y principalmente esa apuesta aquí en La Palma se materializa aquí, en la biblioteca y también recientemente en el aula de estudio que enamoramos con toda la alcaldesa. En esta biblioteca, que está presente en La Palma desde el año 2007, pero que en estas instalaciones, que era el antiguo centro de salud, está desde el año 2014, se han producido grandes avances y ha sido gracias al trabajo de todos los profesionales de la concejalía que trabajan en esta red de bibliotecas y en concreto también en esta biblioteca municipal en La Palma. También se han renovado algunas mejoras también en las instalaciones recientemente para que se puedan realizar cuentacuentos, sobre todo en la zona infantil, pero queremos poner en valor el trabajo que se realiza durante todos estos años, porque en definitiva creemos que la red en general realiza un gran trabajo, pero aquí en los barrios y diputaciones esa apuesta ahora más que nunca es firme, sólida, contundente y en estos tiempos además tan complicados que la situación extraordinaria. En esta biblioteca hay actualmente 1.240 usuarios y el fondo entre los libros, las revistas, los DVD que pueden adquirir cualquiera de los usuarios, ronda entre los 4.800 aproximadamente. Por tanto, las cifras son importantes de toda la oferta que se puede producir, como decimos, desde los tres añitos en adelante, porque la cultura al final no tiene edad. Y hemos visto también algunas mejoras, como por ejemplo la lectura fácil, tan importante la cultura inclusiva en la que estamos trabajando, el que tengan acceso todas las personas con otras capacidades y de manera muy intuitiva y muy atractiva, ya cualquier niño puede empezar a aficionarse a la lectura. Bueno, vamos a ver, la red de bibliotecas municipales de Cartagena es puntera porque tiene un programa de animación a la lectura que abarca desde los tres años hasta que prácticamente nuestros usuarios más jóvenes dan el paso a la universidad, a formación profesional o a lo que decidan hacer. A través de nuestra web del ayuntamiento, de las bibliotecas, en verano los colegios solicitan esas actividades y desde que comienza el curso en octubre hasta que termina en junio, se van apuntando, las van solicitando y se van encantadísimos. Nosotros tenemos una página de libro electrónico que tiene además todas las novedades, se va renovando continuamente y ha crecido muchísimo. Con la pandemia el libro físico ha bajado porque hay cierto miedo a tocar todo lo que sea material y sin embargo el libro electrónico ha pegado un auge tremendo. Se va a hacer un punto en el mismo instituto de cesión de libros donde le vamos a llevar los libros a los centros para que fomentara la lectura y que precisamente no sean facilitarles, que además de que vengan aquí, pues también. Creo que esta fue una cesión de terreno que hizo concretamente mi suegro Antonio Bolea y bueno, pues para mí el poder venir a algo que él quería al pueblo suyo como una cosa que le llevaba adentro pues nos ha transmitido a la familia, pues evidentemente este sentimiento hace que cada vez que yo pise en la biblioteca como el centro de salud, como otras cosas, pues sentir que bueno, que es algo que está aquí gracias a que él hizo esta cesión gratuita y sin ningún tipo de interés.